Del restaurante Dispensa Panevini, Marco Acuaroli y Giorgia Loda. El chef italiano Marco Acuaroli y su ayudante Giorgia Loda se han proclamado campeones del primer concurso internacional cocinando con trufa celebrado en Soria. El jurado ha catalogado a su filete de ternera Rossini con trufa negra y sus raviolis de patata, ricota y trufa negra como los mejores platos de este certamen. El subcampeón de esta edición ha sido el equipo del mexicano Diego Galicia. Dos ejemplos del carácter internacional de este concurso que ha reunido en Soria a profesionales del sector de 24 nacionalidades de los cinco continentes. Durante estos días hemos podido disfrutar en Soria de un gran evento gastronómico, un gran evento que ha contado con una prestigiosa representación internacional. 15 equipos de cocineros internacionales se han dado cita durante estos dos días en la fase del concurso internacional, pero fueron 97. Los que llamaron a nuestra puerta para estar hoy aquí en el epicentro de la cocina con trufa. Un duro trabajo que ha sido valorado por un magnífico jurado, por un jurado de prestigio internacional formado por periodistas gastronómicos, por productores del sector y por grandes cocineros, que aglutinan a un total de 16 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. Este jurado ha estado presidido por Rafael Lanzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía de España, a quien han acompañado chefs como el peruano Misuharu Sumura, el indio Sanjev Yapor o el televisivo Alberto Chicote. Creemos que Soria es, como les decía al principio de mi intervención por derecho propio, el epicentro de la cocina micológica. Y se ratifica hoy con este concurso internacional Cocinando con Trufa. Soria y Castilla y León son hoy el referente mundial. Este concurso ha convertido a todos sus asistentes en embajadores mundiales de este diamante negro soriano.